Marcela Aguirado revela cómo se sobrepone a su separación con Vince, La actriz, quien recientemente dio a conocer que estaba divorciada, habló ante los medios de comunicación cuál es la mejor opción en la que se ha llevado su ruptura. Marcela Aguirado aseguró que la clave está en el amor propio y respetando su proceso, no apurándose a levantarse. Además, considera importante honrar lo que vivió al lado de Vince Miranda. Pues con muchísimo amor propio, poniendo mucha atención en tu proceso, acelerando tu proceso, honrando lo que viviste y creo que confiando en que siempre lo que sucede es lo mejor, no hay error, en la vida no hay error. De igual modo, se supo que Aguirado toma en su trabajo una especie de terapia para superar rápidamente la separación y no caer en depresión. Pues sí, es catártico como actores, imagínate, uno hace cosas que jamás harías en la vida real, entonces, o el simple hecho de tener una escena de llanto, ahí ya canalizaste lo que traías atorado, siempre es muy catártico. Vale mencionar que el próximo 3 de noviembre cumpliría tres años de casada con su pareja, sin embargo, prefiere ser reservada con los detalles de su divorcio. No, esas cosas creo que se deben de mantener privadas por el respeto a lo que hubo y a la otra persona y así lo mantendré. Deséndose lo mejor, por supuesto. Claro, siempre. Estás contenta, tranquila. Sí, súper tranquila, súper contenta. Vale mencionar que este fue uno de los matrimonios favoritos de la farándula mexicana hasta que anunciaron su fin por redes sociales después de apenas poco más de dos años de casados. Recordemos que la pareja se conoció hace ocho años en un proyecto televisivo que nunca salió al aire, pero en ese entonces no hubo interés de ninguno por algo más que una amistad. Fue hasta que trabajaron juntos interpretando a Mario y María en Hoy no me puedo levantar, que Cupido hizo su trabajo. La artista explicó que prefiere concentrarse en sus proyectos, el más reciente, la filmación de la serie La Negociadora, donde comparte créditos con Bárbara Mori y es dirigida por Manolo Cardona. Feliz de trabajar con los hermanos Cardona, que no había tenido oportunidad hasta ahora en mi carrera. Y de trabajar con Bárbara, la adoro, es una mujer increíble y el elenco en general está increíble. Está Karina Guidi, está Juan Carlos Remolina, está Marco Treviño, Adrián Ladrón. Bueno, un nivel alto, sí, 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 que nos exige a todos ponernos también ahí. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.